Sobre la carretera estatal 544, entre las delegaciones de las juntas e Ixtapa, hay un par de bocas de tormenta que están completamente destrozadas y ponen en riesgo a los conductores. Por esta vialidad circulan miles de vehículos de todo tipo todos los días, y las velocidades que se registran superan los 70 kilómetros por hora, por lo que es complicado ver las rejillas dañadas y los golpes de los neumáticos son constantes. Sin embargo, en las esquinas de estas rejillas ya se comienzan a levantar los metales y podrían provocar que las llantas de los automotores se rasguen y haya accidentes de consideración. Son las dos bocas de tormenta, en ambas direcciones de la carretera las que están dañadas, y se ven llenas de parches, lo que indica que ya deben ser sustituidas, pues su vida útil culminó. Además, la vía necesita iluminación, ya que durante la noche está completamente en penumbra si es todavía más difícil ver el daño en las rejillas. Es el gobierno del estado de Jalisco el responsable de dar mantenimiento a esta carretera, pero desde hace años la han dejado en el olvido y los ciudadanos son los que pagan las consecuencias. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Milton Colmenares.